Es importante lo que hacemos porque en Colombia y en el mundo normalmente hacer una actividad agrícola es un arte de adivinación. Nosotros no trabajamos con información clara, nosotros trabajamos con tradiciones en zonas específicas para producir y lo que hacemos es devolverle la confianza a los agricultores y a las personas que trabajan en agroindustria. ¿Qué es lo que hacemos en Colombia? Principalmente le damos datos, le damos información confiable para que ellos puedan tomar las decisiones correctas y garantizar esa producción. Por eso es que garantizamos siempre que la calidad de lo que le levantamos, de lo que hacemos en el campo día a día, sea la máxima para que esas decisiones sean absolutamente bien fundamentadas y garantizar la sostenibilidad de estos negocios. Principalmente la transformación digital normalmente tiene una resistencia muy grande por trabajar en lo desconocido. Hoy en día existen formas muy sanas, muy claras y muy fáciles de implementar esa transformación digital en las industrias. Es importante entender que si no existe una estrategia de transformación digital en una empresa probablemente usted pierda su dinero y no tenga claro el valor agregado que le generan en su industria esa transformación digital. Lo importante allí es tener claro ese valor agregado para poder implementarla. Si usted tiene muchos procesos en su empresa, pero simplemente con una actualización o con un sistema de gestión, sabe que esos procesos van a ser trazables y van a ser mucho más baratos y, por ejemplo, el tiempo de sus empleados y de su compañía va a ser mejor utilizado, pues no importa que no entienda claramente lo que hay detrás. Es simplemente que lo adopte para hacer mucho más fluido su ejercicio. Gracias. Gracias. Gracias.